Hoy vamos a ver la era Kennedy, Woodstock y el movimiento para parar la guerra de Vietnam. La vez pasada estábamos viendo el proyecto del hipismo, cómo surgió y qué eran lo que pretendían y qué fue lo que cuestionaron como sociedad. Y estábamos viendo cómo surgió el movimiento estudiantil y cómo a partir de los cuestionamientos de las universidades surgió por un lado el pacifismo, que el movimiento por los derechos civiles le había otorgado como método de lucha a todas las formas de protesta que se darían durante los años 60. Por otro lado, el movimiento de los estudiantes por una sociedad democrática desarrolló un instrumento que haría muy ágil toda la protesta durante la década que se llama la democracia participativa. Es decir, no se delegaban a través de comités los intereses que querían representarse, sino que cada uno representaba sus propios intereses. Eso hacía que hubiera una gran movilidad y se pudiera convocar con muchísima rapidez, cosa que facilitó, digamos, las enormes movilizaciones que se darían para parar la guerra de Vietnam. Cuando el movimiento antiguerra empiece a tomarse todo el espacio universitario y pronto todo el espacio de todas las formas de protesta de la nación. Pero todo esto va sucediendo dentro de un contexto que es en el cual empieza toda la década. El contexto empieza como un cuento de hadas y empieza con la creciente importancia de la televisión como formador de la opinión pública. El primer hombre que comprende la importancia política de la imagen en televisión la explota al máximo, la lleva como todo un presupuesto y un planteamiento y eso le va a resultar de una manera impresionante, se llama John Fitzgerald Kennedy. El hombre la tiene clara y en el primer debate con Nixon lo aplasta, simplemente porque se ve guapo, bien, buen mozo, glamuroso, chévere. Y el Nixon se veía todo barbao, barbiazul, paliducho, inseguro. Kennedy es un mago del instrumento de la televisión que desde los 50's se había convertido en una cosa muy importante, pero que en los 60's va a definir la formación de la opinión pública. Entonces es elegido en 1960 como presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy y esto da inicio a toda la década. Él es un demócrata, está profundamente comprometido con el movimiento por los derechos civiles. Con Martin Luther King le ha dado su apoyo y es gracias al voto negro, ese voto negro que tanto se luchó, que él en gran parte va a ser elegido, porque tiene un compromiso con los derechos civiles y con los movimientos de Martin Luther King y con una nueva creación de una sociedad. Sube con una imagen sumamente glamurosa, con Jackie Kennedy, los niños todos titinos, entonces está Carolina y todos divinísimos de paquetico, la familia del sueño americano, eso más divino para dónde. Ella toda sensacional y todo titino. Este personaje se vuelve un ícono, es el primer, y esto es importantísimo, católico irlandés en la Casa Blanca. Esto teniendo en cuenta la que han pasado los irlandeses para llegar allá, desde los barcos, desde la hambruna, desde todo lo que ellos vivieron para llegar a tener un pedazo de país en Estados Unidos, el tener un pedazo, ese tipo es de origen irlandés, y es católico. En un país protestante, esto tiene unas implicaciones muy grandes para una parte fundamental que ha compuesto el carácter migratorio de los Estados Unidos. Entonces vea, es un católico irlandés de descendencia, apoya el movimiento por los derechos civiles, es un demócrata. Entonces el hombre empieza a crear una oreola mística alrededor de un nuevo proyecto de nación, alrededor de una nueva generación, porque es que antes de él estaba Eisenhower, y Ike, como le dicen a Eisenhower, pues era el representante de la posguerra y de la guerra fría, digamos como la vieja guardia militarista, y este era un hombre fresco, con una imagen carismática, que llevaba a la nación hacia un rumbo impresionante. Entonces va a generar unas expectativas absolutamente impresionantes, y en uno de sus más famosos discursos, que los tenía del todo, porque era un gran orador también, el hombre se va a pajar uno que es por el que lo van a recordar toda la vida, y estas palabras estremecieron a la opinión pública norteamericana. Estas palabras arrancaron el más grande fervor, porque él en su discurso inaugural decía que venía una nueva época, que era las nuevas generaciones recibían el cargo del futuro para hacerse cargo de la nación, hablaba de los compromisos, de las negociaciones, de la libertad, de la paz, echa, digamos, un discurso muy abierto hacia una nueva era, y termina con la frase de, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, le dice a sus compatriotas americanos. Y esto lo posesiona en el hiparey, digamos, de la política de la época. Es una gestión bastante compleja la de Kennedy, porque al interior de los Estados Unidos, el hombre consolida muchísimos de los derechos civiles que se estaban peleando, digamos, produce una ampliación de libertades grande, hace honor a su pensamiento político en la parte interior de los Estados Unidos, y los compromete a grandes retos. Por ejemplo, cuando dijo que en ese momento, en alguna parte de esa década antes de que terminara, ellos tomaban la decisión de llevar un hombre a la luna, y ahí les pone en la cabeza la idea de llegar al espacio, o sea, el hombre los proyecta hacia la grandeza, y en esa medida se gana toda la oreola, y hacer giras por el mundo, por aquí estuvo, puso ladrillitos en Ciudad Kennedy, que en nombre de él se llama así, hoy por hoy con un millón de habitantes en Bogotá, de todo. Pero tiene también unos pedacitos más raros, la invasión a Bahía Cochinos, le toca a él, le toca el episodio en el cual precisamente va a haber una contraofensiva frente al triunfo de la Revolución Cubana, que es lo que va a hacer en Playa Girón, y allí se va a dar una invasión por parte de los cubanos del exilio, para tumbar a Fidel, sobre la información de la CIA, de que Fidel era impopular en la isla, y resulta que cuando se meten en la invasión, el pueblo cubano sale masivamente a defender la figura de Fidel, la invasión fracasa, y esto queda a mitad de camino, porque ante la historia, él es el responsable para la invasión, pero resulta que él le negó la aviación, el apoyo aéreo a la invasión, y ese apoyo aéreo, era el que le hubiera permitido, digamos, un poder de maniobra mucho más grande, entonces, los cubanos en el exilio consideran, que él virtualmente condenó la invasión al fracaso, en la medida en que no ordenó que la aviación estuviera siguiendo y apoyando la invasión, quedó como el que invadió la isla, para hacer una maniobra sumamente audaz y fallida, en donde todo salió al revés, me habría dicho, ahí quedó mal con todo el mundo, por el otro lado, a él le tocó, en su época, la guerra del Vietnam, era un apoyo indirecto, por parte de asesores militares norteamericanos, a las tropas de Vietnam del Sur, contra Vietnam del Norte, la guerra, digamos, ha empezado en el momento en que los franceses son estrepitosamente derrotados en Indochina, en la batalla de Dien Bien Pou, los franceses quedan anclados en el barro, y le piden al ejército norteamericano que lo saque de allá, el ejército norteamericano, de acuerdo con la política de contención de Forest Duels, necesita un pretexto para meterse en el sudeste asiático, como una forma de crear, literalmente, un muro de contención, o sea, un punto donde pare la expansión del comunismo, porque ellos veían, que la Unión Soviética era comunista, que la China era comunista, y que los países de abajo, estaban en descolonización, y que por lo tanto, si uno de ellos se volvía comunista, toda la región lo sería, así fue como lo interpretaron, porque la Guerra Fría no tenía otra mirada, ni otra explicación para los conflictos distintos del enfrentamiento oeste-oeste, mucho tiempo después, McNamara reconocería, después hablando con los vietnamitas, que ellos lo que menos estaban pensando, era en el comunismo de la Guerra Fría, ellos estaban liberando una lucha de liberación nacional, que en la que han durado un mil años, desde la época de los chinos, de los mongoles, de los franceses, de los japoneses, otra vez franceses, y ahora le tocaba a los gringos, Dios no, pues el que va entrando, va saliendo, pero y verá, entonces, que eso tenía que ver con la historia del pueblo de Vietnam, y no con toda la política del dominó, que creía que si un país se volvía comunista, todos los demás lo serían, así no eran las cosas en Vietnam, pero a quién les va a contar eso en la época de la Guerra Fría, entonces resulta que, esto lo empiezan en tiempos de Eisenhower, y en esa época empiezan a mandar asesores militares, apoyan al gobierno de Diem, Vietnam quedó partida, en una, por el paralelo 17, en norte y sur, de acuerdo con las planes de posguerra, y supuestamente para evitar, una posible rebelión japonesa, pues las tropas japonesas no habían sido vencidas en batalla, cosa que no iba a pasar, porque ellos no iban a contradecir al emperador, pero quién les explica esto, tampoco estaba fácil de explicarles, el asunto es que lo parten, y le dicen que eso es temporal, y cuando los vietnamitas piden la reunificación del país, y las elecciones, inmediatamente los dejan de lado, y nunca va a pasar eso, entonces Vietnam, que habían dicho que era una línea temporal, para fines estratégicos, se convierte realmente en una nación dividida, por un, por una división que no era de ellos, en la cual la parte norte, es apoyada por la Unión Soviética, y la parte sur, es apoyada por los Estados Unidos, eventualmente, entonces van a intentar, mejorar los niveles de vida de Vietnam, pero por la incomprensión tan profunda, de su cultura, lo que hacen es complicarle la vida, eso lo vimos profusamente, en tiempos de la Guerra Fría, pero básicamente, intentan modernizar, y llevar la occidentalización, a un pueblo ancestral, muy refinado, pero no tecnológico, confusionista, basado en el pasado, entonces esto, aquí hay, parte de la tragedia, es que son dos pueblos, completamente diferentes, el uno es un pueblo confusionista, animista, un pueblo de tierras sagradas, del Tao, un pueblo budista, un pueblo que tiene un acervo histórico, totalmente distinto, y colectivo, y el otro es una sociedad futurista, con poco tiempo en la historia, pues son doscientos años, contra mil y pico de los vietnamitas, los vietnamitas existen desde la época de los romanos, entonces pues estos eran, pueblos muy recientes, que veían en el futuro su esperanza, mientras que los vietnamitas, veían en el pasado su continuidad, serán cosas muy distintas, las que se están jugando ahí, entonces hay una incomprensión profunda, en ese intento de ayuda, pero ellos no se van a salir de allá, por la política de contención de la guerra fría, entonces esto se va volviendo cada vez más antagónico, y uno de los temas más complicados con Kennedy, es que cuando él subió al poder, había 500 asesores militares en Vietnam, y cuando va a ser asesinado, había 17 mil, entonces él decía que él iba a parar la guerra, bueno, pero el asunto fue que escaló, los asesores militares, la época de Kennedy, es una época donde la intervención en Vietnam es indirecta, es decir, solamente a través de asesores militares, es en el gobierno de Johnson, donde la guerra va a ser directa, porque ya no va a ser enviar asesores, sino directamente tropas en combate, a través de un incidente que vamos a ver, que es el de la resolución del Golfo de Tonkin, Kennedy empieza digamos la escalada, y eso también es una cosa muy polémica, porque le dio digamos un paso, que la acercaba más hacia lo que sería el conflicto, la otra cosa que le tocó enfrentar, fue la famosa crisis de los misiles, que tiene un origen además muy particular, estaban haciendo todas las fotografías sobre terreno, y de pronto vieron canchas de fútbol, los Estados Unidos en Cuba, y uy aquí quien está jugando fútbol, si los cubanos lo que juegan es béisbol, como nosotros decían ellos, que nosotros sepamos, aquí los que juegan fútbol son los rusos, que hagan esas canchas, como tan adentro, como tan al interior de la isla, y cuando ya acercan las fotografías aéreas, se dan cuenta que hay misiles, y dice uy como así que hay misiles, misiles a 90 millas de Miami, esto no se va a poder, era la respuesta, de acuerdo al toma y deque de la guerra fría, a los misiles que se habían emplazado en Turquía, que quedaban también derechito para la frontera, con la unión soviética, entonces cuando ven los misiles, Kennedy dice bueno, o me retiran esos misiles de ahí, o nos vamos para la guerra, y esto fueron minutos en 1962 realmente, hubo unos días, en que estuvimos demencialmente cerca, del estallido de una bomba atómica, con el que tanto amenazaron al planeta, durante 48 años, una de las ocasiones, en que la cosa estuvo delicadísima, fue la crisis de los misiles, y eso le tocó a Kennedy, entonces hay un momento que dice, donde los barcos avancen más, o sea ustedes me han dicho, les vamos a desagar, y finalmente deciden apaciguar las cosas, Khrushchev retira los misiles, y ahí es cuando se hace, el tratado Khrushchev Kennedy, por medio del cual, la unión soviética se compromete, a no tener misiles en Cuba, y los Estados Unidos se compromete, a no invadir la isla, porque por la enmienda Plat, ellos podían invadir la isla, cuando lo consideraran necesario, según condiciones habidas, en tiempos de la guerra de independencia, frente a España, y el apoyo que Estados Unidos, le dio a Cuba, en el proceso, entonces esto revierte la enmienda Plat, es el tratado Khrushchev Kennedy, que es el resultado, de la crisis de los misiles, esa también le tocó a Cuba, es que le tocó como vivito siempre, entonces bueno, la familia Telerín, Camelot, Jackie, la gafa oscura, el yate, los Kennedy, esa dinastía, en un país que no tiene reyes, pero era lo más parecido, a la realeza gringa, era la dinastía de los Kennedy, todos divinos, todos titinos, y este presidente, que tantas expectativas generaba, va a ser asesinado en Dallas, y el asesinato, del presidente Kennedy, va a ser un golpe mortal, para la nación, por el nivel de expectativas, tan alto que él tenía, era que había logrado, que la gente creyera en él, profundamente, era digamos, como la esperanza, que representaba Kennedy, lo que va a ser tan dolorosamente, golpeado, por el asesinato en Dallas, entonces, esto va, hasta hoy sigue el debate, la comisión Warren, dice que no, que a él efectivamente, lo mató, Lee Harry Oswald, solito, en las noticias, NBC, noticias, confirma la versión Warren, Oliver Stone, después haría una película, en la que combina, diferentes sectores, que estaban en contra, de la política de Kennedy, como posibles responsables, de una conspiración, sectores por ejemplo, como los demócratas del sur, que siendo racistas, profundamente arraigados, en las ideas, del racismo, ven en un demócrata, como el presidente Kennedy, un aliado incondicional, del movimiento por los derechos civiles, de las comunidades negras, como por ejemplo, los exiliados, de la isla, la gente de Bahía Cochinos, que se sintió, que las dejaron solas, en el momento, de la operación, como por ejemplo, Hoover, con el que los dos Kennedy, tuvieron siempre, unos problemas muy graves, porque él los infiltraba, por todos lados, si, o sea, hay varios sectores, dentro de la misma política americana, que no estaban de acuerdo, con Kennedy, el que lo adoraba, era el pueblo americano, ese si lo adoraba, y era un tipo guapísimo, y asociado a él, está, trágicamente, la figura, de Marianne Monroe, también, ya en el último pedazo, de su vida, este ícono, absolutamente inmortal, de los cincuentas, este símbolo, que luchó, desesperadamente, por ser tomada, en serio, como actriz, porque le dieran papeles, de peso, que estuvo, en el acto de estudio, pero que nunca logró, que la sacaran, del estereotipo, de la rubia, buenona, ella quería ser, mucho más que eso, y ella fue en la pantalla, antes de llegar a ser, en la vida personal, y su vida personal, va a ser complicadísima, va a estar con Joe DiMaggio, que es el que hasta el final, la va a acompañar, aunque se divorcien, va a estar con Arthur Miller, y tuvo una affair, con el presidente Kennedy, y le cantó, un cumpleaños, que casi le cuesta, el matrimonio, de las, así, de los más sexys, de la época, ligada a él, en, tangencialmente, esta mujer, está en el último momento, antes del suicidio, que va a dar fin, a uno de los símbolos más, a dar fin a ella, como, como mujer, y empezar su leyenda, la leyenda de Norma Jean, y de la, de la vela en el viento, entonces resulta, que Kennedy, cuando es asesinado, esto es un baldazo, de agua fría, sobre los norteamericanos, que le habían apostado a él, toda su fe, en la nueva era, de los Estados Unidos, eso era lo que representaba a él, esa mezcla de glamour, imagen, televisión, política, y apoyo a los movimientos, de democratización, al interior, de la sociedad americana, le dio la fuerza, al mito, y el asesinato, rompe, de una, de un mortal golpe, esa esperanza, y un personaje, con mucho menos carisma, que él, que no era, ni la mitad de bonito, ni la mitad de titino, es al que le toca, la parte más dura, de la década, Lyndon B. Johnson, entonces, Johnson, como vicepresidente, sube, al hacer asesinado, el presidente Kennedy, todavía no sabemos, si hubo conspiración o no, eso no quedó claro, en la historia, si, digamos, muchos rumores, se tejen, pero frente a estos maldicidios, lo común, es que nunca se sabe, quién nos hizo la final, entonces, hay quienes dicen, que no la hubo, hay quienes dicen, que la hubo, y de todas partes, y de todos los sectores, pero al tipo, si lo mataron, en el momento, en que tenía mayor popularidad, sube Johnson, entonces Johnson, en el gobierno de Johnson, pasan cosas, más contradictorias, todavía, Johnson, va a ser un profundo, reformador social, él va a llevar, el cumplimiento, de los derechos civiles, a un término, de realidad, él va a firmar, los decretos, él va a hacer, una campaña gigantesca, contra la pobreza, él va a mejorar, sustancialmente, los niveles de vida, del americano, promedio, es un tipo, muy, progresista, en política interna, y la historia, no lo va a recordar, por eso, la historia, no lo va a recordar, ni por las reformas sociales, ni por el, el empleo, ni por el avance, de las clases populares, ni por el apoyo, que él adquirió, frente a los Kennedy, y que respeta, como presidente, al movimiento, por los derechos civiles, la historia, lo va a recordar, dramática, y terriblemente, por el metidón de patas, de la guerra del Vietnam, porque es a él, al que le toca, la responsabilidad directa, y así haya hecho maravillas, la historia, lo recuerda, es por eso, entonces, resulta que, ya en la época, de Johnson, va a haber un incidente, que tampoco se comprobó, acerca de una, de un ataque, de unas embarcaciones, vietnamitas, a unos destroyers, norteamericanos, razón por la cual, él de inmediato, cuando recibió, la noticia del incidente, autorizó el envío, de tropas a Vietnam, o sea, ya no de asesores militares, un asesor militar, es buggy el aceitoso, el que va y le enseña, a los otros a matar, sí, pero un soldado, pues es un marín, que ya directamente, se va a dar, en combate, entonces, esta decisión, la toma, sin consultarle, al pueblo americano, sin explicarles, lo que eso significaba, en dónde fue, que los metieron, sin poder comprobar, nunca que tal, incidente, haya existido, porque no encontraron, rastros, del ataque, en el golfo de Tonkin, a esto lo vamos a llamar, la resolución, del golfo de Tonkin, que no es, la declaración de guerra, Vietnam, nunca se declaró, por esa razón, todo el conflicto, se podía cubrir, periodísticamente, de un lado al otro, porque cuando una guerra, es declarada, inmediatamente, pasa a ser dominio, del ejército, y el ejército, se ocupa, de autorizar uno, la información, así que los periodistas, que habíamos hablado, la vez pasada, de la contracultura, están en libertad, y lo estuvieron, de ir a ver, qué era lo que estaba, pasando allá, entonces, de buenas a primeras, sin comerlo, ni beberlo, los gringos, se ven metidos, en una guerra, que cada vez, se vuelve más grande, y cada vez, se vuelve más terrible, y ellos no entienden, qué están haciendo ahí, que están defendiendo, la libertad, a los 22 mil kilómetros, de casa, en las selvas, de un país, que hasta entonces, no sabían, ni dónde quedaba, con una sociedad, que no pueden imaginar, entonces, estos pelados, que estaban frescos, de la vida, en el hipismo, que estaban, en el mundo, para la juventud, en la revolución sexual, en el, así, todo, en el, todas las cosas chéveres, les van a interrumpir, la vida, los hijos del doctor Spock, los criados con cariño, la gente, que buscó, un sueño distinto, la van a reclutar, a la fuerza, y la van a llevar, a Vietnam, cuando la llevan, a Vietnam, empiezan a liberar, una guerra no convencional, o sea, ellos estaban acostumbrados, a guerras frontales, como la segunda guerra mundial, o la de Corea, esto va a ser, una guerra de guerrillas, salen cinco, a patrullar, vuelven dos, los otros tres, han muerto, nadie sabe cómo, los Vietcong, son invisibles, Vietcong, es la manera, como los Estados Unidos, se refiere, a la población, del norte de Vietnam, y significa, vietnamita comunista, los vietnamitas, no aceptan, esa clasificación, ellos se llaman, a sí mismos, norvietnamitas, entonces, pero los gringos, los llaman Vietcong, entonces, los Vietcong, los atacan, así que ellos, puedan entender, de dónde viene, la selva, es su principal enemigo, antes de que les peguen un tiro, ya están hinchados, con el cuello, lleno de picaduras, las patas hinchadas, bueno, eso ya no se pueden ni mover, y todavía no ha pasado nada, la guerra dura día y noche, el miedo es aterrador, y cuando no ven al enemigo, empiezan a atacar las aldeas, y al atacar las aldeas, van polarizando la población, y el conflicto se va degradando, y cuando llegan a casa, se dan cuenta, que han estado en una pesadilla horrible, y empiezan a contar en las universidades, qué es lo que les pasó, qué era lo que realmente vivieron, el horror de lo que les pasó, y los estudiantes en las universidades, empiezan a hacer los debates, estos teach-in, que habíamos hablado, y empiezan a hablar, de qué es lo que está pasando en Vietnam, entonces, vienen los veteranos, los veteranos llegan de Vietnam, y a diferencia de sus padres, que fueron recibidos como héroes, de Corea, o de la segunda guerra mundial, esta gente es recibida con desprecio, porque poco a poco, se habrá enterado el mundo, de las atrocidades que hicieron, y cuando llegan y ven que no hay, como sucede en la película de Oliver Stone, nacido el 4 de julio, que no hay presupuesto, para la curación en los hospitales, que no hay gasa, como en los memorial, en los memorias, eso no puede pasar, no es que, esos son hospitales, de países desarrolladísimos, allá no puede pasar, que no hay gasa, ah, no, un momentico, si no hay gasa, para curarnos en el hospital, y hay todo ese billete en el frente, significa que todo el billete, se va a ese emplomo, para que nos maten, pero no en gasa, para que nos curen, quiere decir que, no nos respalda este país, que somos carne de cañón, ante una realidad, así de amarga llores, pasan dos cosas, se radicalizan, y se vuelven, dirigentes del movimiento antiguerra, o se chiflan, y arrancan a dispararle a la gente, en los McDonald's del domingo, y de las dos cosas pasaron, entonces los que se radicalizan, empiezan a hacer campaña, contra la guerra del Vietnam, la primera película, que toca este tema, se llama, Regreso sin Gloria, con Jane Fonda, y John Voight, y efectivamente, este hombre termina paralítico, en la frente a la universidad, a los estudiantes, diciéndoles, esto es una trampa, por un lado, por otro lado, los que marcharon, por los derechos civiles, que les dijeron, que muchas gracias, cuando empezó el poder negro, esta gente ya sabe, cómo organizarse, cómo manifestarse, ellos van a dirigir, el movimiento antiguerra, por el otro lado, los estudiantes, que han creado los debates, van a dirigir, el movimiento antiguerra, por otro lado, los hippies, por pacifistas, porque no creen, en absolutamente, ninguna forma de violencia, porque dicen, que la guerra es mala, para los bebés, y para otras criaturas vivientes, porque dicen, que las flores en el pelo, significa, que son gente de paz, la flor, ellos son hijos de las flores, son hijos de la paz, ellos son partidarios, de hacer el amor, y no la guerra, literalmente hablando, entonces, los hippies, los de High Ashpur, y los de las comunas, son los pacifistas, por doctrina, por principio, ¿sí? Entonces, van a estar en contra, de la guerra del Vietnam, los negros, están en contra, de la guerra del Vietnam, porque esa si no es su guerra, ni del E, pero como que van a hacer ellos, que tienen estos problemonones, en Watts, y en Oakland, y que están en todas estas, en la, en toda la jugada de los movimientos, yéndose a pelear a Vietnam, a cuente que, que el comunismo, los está amenazando a ellos, en donde, como para que se vayan a enfrentar, por eso, Mohammed Ali decía, es que, yo no voy a pelear a Vietnam, porque a mí, ningún Vietcong, me ha llamado nigger, ¿ve? entonces, yo no tengo escama con ellos, ¿sí? ¿cuál es el problema? Si es que, yo aquí, vivo una realidad aterradora, que me voy yo a inventar, pis, 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 al otro lado, del mundo, como para qué, y aparte de la frase, que habíamos dicho, que Vietnam era una guerra, donde los blancos, mandaban a los negros, a matar amarillos, para quedarse con la tierra, que le robaron a los rojos, entonces, Mohammed Ali, símbolo del poder negro, no va a Vietnam, y asume la cárcel, los pelaos, que son reclutados a la brava, no van a Vietnam, se empiezan a meter, con las redes, de las comunas, de la contracultura, para llegar a Canadá, de manera que, casi tanta gente, fue a Canadá, desertando, como tropas, fueron enviadas, a Vietnam, 550 mil hombres, fueron enviados a Vietnam, se calcula, porque de esto, las estadísticas, son difusas, en más de 400 mil, los pelaos, que fueron a desertar, a Canadá, hoy por hoy, algunos de ellos, son abogados, y están ayudando, en la deserción, de la gente, que una vez, habiendo ido a Irak, no quiere regresar, están en Canadá, van más de 200 ahorita, entonces, aquí, entre una cosa, y otra, se nos va formando, un mega movimiento, la cosa, más impresionante, va a ir movilizando, y movilizando gente, a medida, que va pasando la década, y va a coger, una fuerza de opinión, y va a pedir, una sola cosa, que le den a la paz, una oportunidad, Estos movimientos, se van a organizar, y van a hacer una cosa, que le va a dañar, el oído, a Johnson, se van a parar, frente a la Casa Blanca, durante tres años, a las siete, en punto de la noche, a gritarle, hey, hey, Lyndon B. Johnson, cuántos niños, mataste hoy, hey, hey, LBJ, how many kids, did you kill today, y el hombre, prendía la televisión, y las imágenes, de los niños muertos, en Vietnam, y otra, que le sacaba, la piedra horrible, que decía, Ho, 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 Si, Min, el frente de liberación nacional, ganará, Ho, 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 Si, Min, F, LN, shall win, más adelante, él diría en sus memorias, que esta fue una de las razones, fundamentales, por las cuales, él no se presentó, a la reelección, y designó, o sea, reclinó su candidatura, y no siguió en la política, porque esto, le dañó el oído, imagínate, esta logra, a las siete de la noche, tres años, los pelados allá, echándole ese cuento, entonces, mientras tanto, los corresponsales independientes, van a Vietnam, y empiezan a llegar las imágenes, de las cosas que están pasando, y empieza a darse la, lo que va a ser la degradación, del conflicto, y empieza a darse lo de May Alay, que fue una matanza, de ancianos, los ancianos, son los guardianes, de las cadenas, entre la vida, y la muerte, de un pueblo, que por ser confusionista, no tiene separación, entre los antepasados, y los parientes, los héroes, del crepúsculo, unen las cadenas, del cielo, con la tierra, cuidan la tierra, y el cosmos, porque son los guardianes, del hábitat, sagrado, del pueblo vietnamita, una matanza, de ancianos, es un crimen cósmico, eso fue lo que significó, cuando llega lo de May Alay, cuando empiezan, a llegar todas esas historias, cuando empiezan, a verse las imágenes, porque la televisión, ya está cubriendo, este es el primer conflicto, en la historia, que es televisado, que se puede ver, desde su casa, en directo, y eso, hace una diferencia, en la opinión, absolutamente enorme, ahí va a empezar, a jugar un papel, fundamental, y empiezan, a pasar cosas, como, que empiezan, a decir, que ya van a ganar la guerra, eso que la, bueno, empiezan a decir, que la victoria, está cercana, que la victoria, es posible, que están haciendo progresos, que eso, lo que va es bien, y cuando dicen, que están haciendo progresos, y que eso, lo que va es bien, viene una mega ofensiva, en febrero de 1968, que se llama, la ofensiva del TET, TET, es el año nuevo chino, es el instante cósmico, en que cambia, el animal del zodíaco, de acuerdo, con el cual, los vietnamitas, plantean, su relación, con el Tao, a través, de la sincronicidad, del instante, TET, en el instante cósmico, en que termina, el año del mono, lanzan la ofensiva, del TET, TET significa año nuevo, pues imagínense, a qué hora hacían enterar, los gringos, que esto era una decisión cósmica, basada en el espectro, del Tao, y del zodíaco chino, pues les dieron una ofensiva, que para estar ganando, la guerra, entonces, qué hacían en Saigón, y qué hacían en los prados, de la embajada americana, si se supone, que toda la situación, está bajo control, entonces, la ofensiva del TET, primero muestra, la capacidad de coordinación, que tenían lo que, la gente percibía, como guerrillas aisladas, y segundo, muestra, el dominio que tiene, sobre la totalidad del país, está la ruta Huaximín, que es por donde van pasando, los abastecimientos, desde el norte de Vietnam, y un sistema de túneles, de más de 400 kilómetros, pero debajo de la tierra, donde vivía, la sociedad vietnamita, entonces, ese es el comienzo, del fin de la guerra, porque ahí es el comienzo, de la derrota militar, entonces, lo que están diciendo, las declaraciones oficiales, y lo que la gente, está viendo, son cosas, completamente diferentes, que la victoria, está a la vuelta de la esquina, y entonces, pero si está a la vuelta de la esquina, que hacen, en los prados, de la embajada, en Saigón, entonces, un momento, esta gente no, ellos no están diciendo, lo que toca, y hay un personaje, que digamos, en el 68, pasan cosas, muy graves, y muy importantes, y definitivas, una de las dos asesinatos, van a acabar, con la esperanza, de un cambio, a partir, del propio, de la propia dinámica, de lo que se llama, el sistema, es decir, el gobierno mismo, una, es el asesinato, el 4 de abril, en Memphis, de Martin Luther King, y en el inmortal discurso, en la parte, en que dice, que hay que volver a Georgia, hay que volver a Alabama, hay que volver a Tennessee, y hacer posible, ese sueño, ese sueño, que él tiene, que está, profundamente enraizado, en el sueño americano, y es hacer posible, aquella verdad, que dice, que en sí mismo, es auto evidente, que los hombres son, y han nacido libres, ante la ley, se cumpla, para todas las poblaciones, y para todas las razas, y para todas las comunidades, para que finalmente, puedan ser libres, ante el Señor, libres, por fin, este personaje, de la talla histórica, que hemos visto, es asesinado, en Memphis, y esto va a desatar, la rabia, más grande, es tan grande, la reacción, al asesinato, de Martin Luther King, que eso quedó registrado, en la historia, como una insurrección, de la raza negra, es tan terrible, si en ciudades, instantáneamente, entran, entran en días, y días, y días, de revueltas, de manifestaciones, de conflictos, de un estallido, gigantesco, de furia, porque es lo que dicen, vea, si matan a Martin Luther King, que es el más fresco, de todos nosotros, el más pacifista, es que no quieren nada, con ninguno de nosotros, es que los Estados Unidos, nos odian, y esto es un grito, de rabia, porque ya habían asesinado, a Malcolm X, ¿no? Acuérdese, y a toda la gente, que se les fue, en el movimiento, por los derechos civiles, Bayola, Luizón, Megarevans, todo ese combo, cuando matan a Martin Luther King, esto es, se paraliza la conciencia, del mundo, ante el asesinato, tampoco sabemos todavía, de ninguno de estos, se sabe al fin, cuál fue, de dónde venía, realmente la orden, se sabe la bala, pero no la orden, entonces, en ese momento, es un impacto brutal, y ahí es cuando, se desegregan los colegios, al otro día, por la mañana, se desegregan los colegios, porque la cosa es tan brava, o sea, ya, la amenaza, de una oleada, de todas las comunidades negras, que se les viene encima, los hace tener, que validar, todo lo que habían quedado, y hacer, digamos, rápidamente, para apaciguar, una cosa, una marea, una marea, de rabia, que recorría, de un extremo a otro, los Estados Unidos, en ese momento, Bobby Kennedy, senador, toma las banderas, de la memoria de King, y dice, que a él le duele tanto, tanto, como le duele a ellos, la muerte, de Martin Luther King, y como ellos habían apoyado, la entrada de James Merritt, de la universidad, de Mississippi, con tropas, ellos, las habían apoyado, los Kennedy, o sea, ellos tenían la autoridad, para decir, nosotros los hemos respaldado, en todo, Bobby, hace suyo ese duelo, frente a la comunidad negra, y frente a los Estados Unidos, Bobby, guapo, precioso, Kennedy, Titino Lindo, promete salir de Vietnam, dentro de su escalada, en la convención demócrata, para ser designado el partido, hemos visto a lo largo, de todo este tiempo, cómo son los trámites, de una convención demócrata, para elegir un candidato, cuántos votos, necesita en cada parte, y todo, pues entonces, él va a ser elegido candidato, y él va a ser elegido candidato, con la promesa, de salir de Vietnam, porque dice, que cuánto tiempo más, se necesita, y cuánta gente más, va a morir, antes de que la victoria, que está a la vuelta de la esquina, se cumpla, que no hay, él no está dispuesto, a que más gente muera, entonces, las esperanzas, que abrió, John F. Kennedy, más, toda la reforma social, que hizo, Lyndon B. Johnson, más la causa, de los derechos civiles, a nivel de la implantación legal, y el sentimiento, se unen en la figura, de Bobby Kennedy, cuya voz escucharemos, agradeciendo, la manera como el pueblo americano, respaldó, y acogió, a su hermano, en la vida como en la muerte. I wish to speak, just for a few moments, I first want to, thank all of you, to delegate to the Democratic National Convention, and supporters of the Democratic Party, for all that you did, for President John F. Kennedy. Con estas palabras, como un tributo, ahí en la Convención Demócrata, a su hermano, él agradece, el respaldo de su nación. Bobby Kennedy, que representa tantas cosas, Robert Kennedy, que aúna las esperanzas, de todo el proceso, de la década, que tiene tanto carisma, como tenía su hermano, que le ha librado, una lucha, sin cuartel, contra la figura de Hoffa, y la, digamos, y toda la, lo que eran, en un momento dado, las mafias sindicales, en un momento dado, en los Estados Unidos, donde hubo una fusión, entre una ala, del sindicalismo, y una parte de las mafias, que eso no se puede generalizar, pero pasó un pedacito, él se agarró con de ellos, él también tenía un poco de enemigos, que tampoco sabemos de dónde venían, y también era enemigo de Hoover, digamos, el continuar esa política, tenía sectores, que estaban en contra, sectores bravos, fuerzas oscuras, que llaman por acá, que estaban en contra, el asunto es que este personaje, que tiene todo ese aval político, y que tiene toda la credibilidad, de la contracultura, porque estaban puestas en él, las esperanzas, de que él sí, saque a los Estados Unidos, de la guerra del Vietnam, los jóvenes van a votar por él, porque lo representa, porque les dice cosas, el movimiento antiguerra, lo respalda, todo el mundo está con él, en plena convención demócrata, acuérdese que en junio, ya se define el candidato, entonces cuando ya, ganó la candidatura, cuando ya está presentándose, como candidato, por los demócratas, oficialmente, ante los Estados Unidos, en ese instante, en plena convención, durante el evento, el hombre entra en un momentico, a la cocina, y lo matan, y cuando lo matan, junio de 1968, a tres, cuatro meses, del asesinato, de Martin Luther King, entonces, esto ya genera, es pánico, un momentico, están matando, a los reformadores, están matando, a los chéveres, están matando, a la gente, que está dispuesta, a escuchar, el clamor, de la gente, y que puede, y quiere hacer, los cambios, algo muy grave, está pasando, el asesinato, de Robert Kennedy, es el fin, de la credibilidad, de esa generación, en que el gobierno, pudiera, por el mismo, mecanismo, de la democracia, y por la reflexión, sobre la historia, tener la sensatez, de cambiar el rumbo, de la política externa, y sacarlos, de la guerra del Vietnam, entonces, lo que dicen es, esto no se va a poder, por la vía electoral, esto se tiene que hacer, a través de movilizaciones, y eso radicaliza, de una manera, irreversible, el movimiento antiguerra, porque dicen, esto lo vamos a caminar, hasta que saquemos, las tropas de Vietnam, a punta, de marchas, eso va a ser, digamos, de aquí en adelante, se vuelve una conciencia, gigantesca, y la muerte, de Bobby Kennedy, significa, el fin, aunado, de todas estas esperanzas, y del vínculo, que podía tener, la política, para ganarse, a esa nueva generación, que estaba expresándose, en ese momento, en las universidades, y en todas partes, fue, muy grave, el asesinato, de Bobby Kennedy, entonces, en ese contexto, en todo, el furor de la década, va a haber, un año más tarde, un movimiento, un concierto, en la, en toda la, lo que hemos visto, en la amalgama, entre la música, la política, la movilización, va a haber un concierto, que es una declaración, más que un concierto, es un manifiesto, por eso, es irrepetible, el proyecto hippie, nos dice, que si es posible, que ellos vivan, en paz y amor, tienen que poderse, lo demostrar al mundo, y la manera, de demostrárselo al mundo, es, haciendo un concierto, de tres días, donde vivan, en amor y paz, ese concierto, se llamaría, el festival de Wachstok, y la mayoría, de las canciones, que los músicos, más rutilantes, de una de las épocas, más brillantes, en la historia, de la música moderna, van a cantar allá, son canciones antiguerra, y una de las canciones, antiguerra, que se volvería emblemática, la canta Joe Fish, y se llama, siento que me fuera a morir, como un trapo, feel like I'm fixing to die right, este es un llamado, llamado, un llamado, muy satírico, que dice, bueno, vengan todos, que el tío Sam, se metió otra vez, en problemas, por allá, en la lejura de Vietnam, dejen sus libros, cojan sus fusiles, y nos vamos por allá a pelear, uno, dos, tres, ¿por qué estamos peleando? no sé, ni me importa, la siguiente parada, es Vietnam, seis, siete, ocho, abran las puertas del cielo, no hay tiempo, para preguntarnos, por qué todos vamos a morir, entonces, dice, a los generales, que se vengan, que esta es la mejor oportunidad, porque hay una cantidad de billete, para hacer, pueden hacer el gran negocio, sobre todo, aquellos que opinan, que el mejor comunista, es el que está muerto, pues de una vez, tienen la oportunidad, de echarles de una vez, por todas la bomba, ya que si quieren, siempre se refiere a la bomba, la bomba atómica, y después llama, a los padres de familia, y a las madres, y les dice, padres y madres de familia, apúrense, manden sus hijos a Vietnam, para ser los primeros, en el barrio, en recibirlos de vuelta, en un ataúd blanco, es una canción brutal, porque además, los ataúdes blancos, son los que van a radicalizar, el movimiento, porque empieza a llegar, la gente muerta, a las casas, los ataúdes, con las banderas, y un poco de historias, de gente que nunca regresó, entonces, dice que tengan el honor, de ser los primeros, en tener a su hijo, de vuelta, en un ataúd blanco, uno, dos, tres, porque estamos peleando, no sé, ni me importa, queda claro, que para nadie, era ninguna, ninguna razón, para estar peleando, en Vietnam, esa canción, se va a volver, el símbolo, y va a ser, uno de los recuerdos, más fuertes de Wuchtaf, la historia, de este festival, el modo, como continúa, el movimiento antiguerra, hasta sacar, las tropas, del Vietnam, la convención demócrata de Chicago, la música que va narrando, el rock como cronista, el tiempo de Nixon, y la continuación, de este periodo, tan turbulente, y definitivo, de la historia, de los Estados Unidos, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde los espacios, de la era Kennedy, del mito de Camelot, del encanto, y del carisma, de la fuerza, de la televisión, del movimiento antiguerra, de la conciencia histórica, de la movilización, para terminar, con algo, que se consideraba, profundamente injusto, del dolor, que se vive, dentro y afuera, de Vietnam, en los campos, en las guerras, y en la conciencia, que se va formando, y desde una generación, que decide cambiar la historia, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana. ¡Vamos, general! ¡Vamos a ir rápido! ¡Vamos a ir grandes chances! ¡Vamos a ir a la última! ¡Vamos a ir a salir y a salir! ¡Porque la única buena comedia, es una vez, y sabes que el chico, solo puede ser uno, cuando el gran maldito...